Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, un placer entrar en sus casas una semana más a través de nuestro programa de Mogán al Día. Que será la penúltima entrega de este segundo mes del año. Por delante hoy temas interesantes y también en la última parte les vamos a ofrecer en los últimos minutos pues agenda para este fin de semana para que ustedes estén bien informados de todas esas actividades que tenemos en el municipio. Ya les avanzo que sobre todo esa actividad se va a centrar en un proyecto La Carpa y concretamente Mogán Casco en el Parque Nicolás Quesada. Pero antes vamos a hablar de otros temas, temas interesantes que vienen marcados también por la actualidad de estos días y de estas últimas semanas. Así que sin más, les damos la bienvenida y vamos ya con el sumario del programa para esta semana. Vamos a arrancar el programa de esta semana hablando del sector de la pesca porque después de que esta misma semana haya estado en Canarias el ministro, entre otras áreas de pesca, del gobierno del estado Luis Plana hemos conocido la importante noticia de la mejora del atún rojo, de la captura del atún rojo para los pescadores del archipiélago. Hemos estado en el puerto de Arquineín hablando de esta noticia con el concejal de pesca del ayuntamiento, Artemi Artile y también con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arquineín, Ricardo Ortega. Continuaremos con el espacio reservado al derecho. Estará con nosotros Óscar López de Ceballos Navarro. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, el alquiler vacacional, de cómo está la situación en este momento y hacia dónde puede girar los requisitos, la situación. En definitiva, un tema interesante que afecta lógicamente al municipio de Mogán y que hoy vamos a hablar aquí en Mogán al día del alquiler vacacional. Y en la parte final vamos a hablar de la agenda y concretamente de las actividades que durante este fin de semana tendrán su desarrollo en el Parque Nicolás Quesada en Mogán Casco. Todos estos asuntos son los que vamos a comentar en los próximos minutos. Abriremos hablando de pesca, continuaremos con el alquiler vacacional y en última instancia hablaremos de la agenda en los próximos días aquí en el municipio de Mogán. Sin más, les damos la bienvenida y arrancamos nuestro tiempo de Mogán al día. Comenzamos esta semana nuestro programa de Mogán al día y como has podido comprobar desde el inicio, pues yo creo que no podíamos elegir mejor plató de televisión que donde estamos concretamente hoy. Está acabando el mes de febrero, pero aquí en el municipio de Mogán prácticamente estamos en un verano interminable. Por lo menos en una primavera interminable. Les estamos saludando desde el puerto de Arguineguín porque nuestro primer tema hoy en nuestro programa va a ser relacionado con la pesca porque estos días ha visitado Canarias el ministro, entre otras áreas de pesca del gobierno, para hablar de temas importantes en este sector y las informaciones la verdad es que las vamos a compartir primero con el concejal de pesca del ayuntamiento de Mogán y luego también con parte de la cofradía de pescadores de Arguineguín. Saludamos primeramente al concejal de pesca del ayuntamiento de Mogán, Artín Martínez. ¿Qué tal? Muy bueno. Buenos días. Como siempre, como has dicho, aquí es un marco inmejorable porque siempre es una alegría salir de oficinas y venderse uno en zonas como el muelle, como nuestro muelle de Arguineguín, que yo creo que es un marco inmejorable para despejarse un poco del día a día. Así es. Es verdad que a la sombra hace un poquito de fresco, pero están los días en Mogán espectaculares. Espectaculares también yo creo que para el sector de la pesca, ¿no? Sí, para todo, para todo. Ha habido un poco de mal tiempo en el comienzo de año para lo que es la flota pesquera del municipio, pero a día de hoy esperemos que se mejore en los próximos meses. Yo creo que están faenando casi todos, todos aquellos que pueden, pues con toda la garantía de poder salir a intentar ganarse la vida en el mar. Decía, lo hemos comentado en algunos espacios de radio, lo hacemos también aquí en televisión. Ha estado Luis Planas, el ministro, entre otras áreas de pesca del gobierno, para anunciar acuerdos, yo creo que positivos. Siempre hay opiniones para todos los gustos, Artemis, pero en general, ¿cómo valoras primero la presencia del ministro aquí en Canarias durante estos días? Sí, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Mogán, desde la Consejería de Pesca, se nos informó ya hace un tiempo de que posiblemente iba a existir esta visita del ministro entre otras áreas de pesca del gobierno de España y para nosotros es una buena noticia porque la vinculación que tenemos con el sector primario, también la agricultura, como no en Mogán, y el sector primario de la pesca, pues es una de las bases que hemos mantenido desde esta corporación para fomentar la diversificación de actividades. Por lo tanto, una buena noticia que viniera el ministro Luis Planas, que pasó dos jornadas en la isla de Gran Canaria, dos jornadas durante las cuales pudo sentarse con representantes del sector agrario y del sector pesquero. El sector pesquero que tuvo representantes de las cofradías de Mogán sentados con ellos para trasladarles las inquietudes y para recibir las noticias que ahora te comentaré, Alejandro, que son muy buenas para el sector en materia de pesca. Vamos con ello. Se ha hablado sobre todo de varios años con la cuota del atún rojo. Venimos ya destacando este asunto y el titular es que va a haber más cuota para el caladero canario. El titular, Alejandro, yo creo que es una noticia muy buena para el sector, una noticia inmejorable, es que se va a incrementar la proporción o la parte del pastel de la cuota del atún rojo que le toca a Canarias. A principios de año se aprobó un decreto ley por el cual se modificaba el reparto de la cuota que España tiene en relación al atún rojo, que era la principal reivindicación del sector en los últimos años. Principal reivindicación porque de aquí para atrás, año 2016, 2017 y 2018, se habían venido subiendo los kilos de atún rojo que se habilitaban para Canarias, pero siempre tirando de un fondo de contingencia, o sea, de una bolsa que tenía el ministerio para distribuir sin ningún criterio preestablecido, por lo tanto siempre dependía de la voluntad del ministerio para el reparto. A día de hoy podemos decir que con un gobierno socialista se ha aprobado el decreto de ley que modifica la cuota que le corresponde a Canarias, que desde hoy va a ser un 7,92% de lo que le corresponde a España. 7,92%, que puede ser un dato no muy alto, pero si lo comparamos con el 1,21% de cuota que tenía Canarias de aquí para atrás, yo creo que es una muy buena noticia. Año 2019, se informa a través del ministro, a los representantes del sector, de la cuota del atún rojo para este año y va a ser de 483,5 toneladas. El año pasado había una cuota de 255 toneladas, es un incremento significativo, pero yo el dato que traslado cuando me consultan, que yo creo que es el dato más relevante, es que en el 2015 se autorizaron para Canarias 54 toneladas. 54 frente a 483,5 que tenemos este año, yo creo que es un dato suficientemente relevante como para estar contento de la gestión que han hecho los representantes de los pescadores, de los marineros de Canarias. Desde aquí, quiero hacer un guiño, porque me consta y he tenido información continua de ellos, que la Federación Provincial de Las Palmas, la Federación Provincial de Cofradías, de la provincia de Las Palmas, ha tenido un peso fundamental en estas negociaciones que se han venido realizando con el ministerio. Lo dicho, tenemos más cuotas, hay que celebrarlo, pero hay más tareas que tenemos que hacer. En porcentaje, he escuchado casi un 72% al ministro, que sube con respecto a esa cuota del año 2018. ¿Es toda la que, o todavía queda por ganar más terreno? Porque yo sé que en esto los pescadores están pidiendo más cuota para Canarias, pero lo que es cierto es que si hacemos esa comparación, pues el cambio es sustancial e importante. Sí, a ver, el número de kilos, el número de toneladas, nunca podemos ser conformistas, ¿no? Siempre se va a quedar más. Pero ahora mismo el discurso, el dilema ya no está tanto en el número de kilos, el número de toneladas, que ya es una cantidad significativa. Recordamos las reivindicaciones que hacía el sector, ahora dos, tres años en las que solicitaban 500 toneladas. Prácticamente estamos en las 500 toneladas. Ahora el dilema y el discurso está más en saber cómo repartimos en Canarias esas toneladas. De nada nos sirve que ocurra como ha ocurrido en años anteriores, en los que la cuota que había para Canarias en poco más de dos semanas se desembarcaba a tierra. Con el consiguiente acumulación de oferta en el mercado, que un cálculo sencillo, si hay más oferta en el mercado, si se satura el mercado, los precios bajan. Se puede dar la paradoja de que se consiga un volumen de euros por estas 483 toneladas, menor que lo que se había conseguido con las 255 del año pasado o las 156 del 2017. Por lo tanto, fundamental ahora que se llegue a un acuerdo en el reparto de esa cuota que tenemos para Canarias. Desde la Consejalía de Pesca del Ayuntamiento de Mogán, con la generación y la creación de la Feria del Atún, entre otras acciones, pues hemos venido apostando por la valorización del producto del mar. ¿Qué es esto? ¿Cómo se resumen? En que con el mismo pescado se pueda conseguir mayor precio, dándole difusión, llevándolo a los sectores que tienen capacidad de influir sobre ello. Por lo tanto, es fundamental, en el momento que estamos ahora, el ministro manifestó su predisposición a escuchar al sector de Canarias, pero es ahora el sector y todos los componentes, todos los organismos que van relacionados o están inmersos en la gestión del sector de la pesca en Canarias, los que tienen que ponerse de acuerdo para definir cómo se van a repartir estas toneladas de atún rojo que tiene Canarias. No es una tarea sencilla, es complicado. Cuando hablamos de intereses y de empresas, está claro que siempre surgen discrepancias y posturas antagónicas. Espero y deseo que se consiga, esperamos y deseamos desde el Ayuntamiento de Mogán, desde la Consejalía, que se consiga llegar a un acuerdo que finiquite esta gran noticia que ha tenido el sector de la pesca en Canarias, como el aumento de la cuota de la atún rojo. Luego le preguntaremos a uno de los miembros del sector para que nos cuente cómo están esas negociaciones, porque lógicamente ahora la pelota, podríamos decirlo, está en el tejado de los pescadores de Canarias, la cuota ha subido, se ha dado respuesta un poco a la demanda, ahora serán ellos los que tengan que decidir cómo se reparte dicha cuota. Me decían ustedes antes de empezar que la verdad es que con la relación con el ministro bastante positiva, se ha hablado también, luego lo vamos a escuchar incluso en palabras del ministro, de esas negociaciones también con los países vecinos, en este caso con Marruecos y de llegar a esos acuerdos. ¿Qué otros acuerdos importantes se comunicaron estos días? Sí, la alegría por la noticia del atún rojo no puede cegarnos y hacer que obviemos otras realidades que son de vital importancia para Canarias en materia de pesca. Si bien a lo mejor en nuestros puertos, en los puertos de Mogán, no hay una tradición demasiado arraigada de pesca en otros caladeros que no sean el local, el de las islas, no es menos cierto que el acuerdo de pesca con Marruecos, con Mauritania, también como se habló en las reuniones con el ministro, es fundamental. El hecho de que la flota canaria, la flota española, pueda tener la posibilidad de acudir a ese caladero va a ser una noticia o va a ser un trabajo en el que tenemos que ahondar porque está claro que va a suponer una mejora para el sector, principalmente en un puerto tan fundamental o tan principal para la salud, un puerto que es el corazón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como es el Puerto de la Luz, que depende mucho de esta pesquería en los caladeros del Banco Canario Sahariano. Por lo tanto, una muy buena noticia también, la que nos traslada el ministro, de que se está trabajando para reeditar esos acuerdos de pesca con los países vecinos y yo creo que tenemos que estar muy alerta para ver en qué desemboca toda esta negociación. Teniendo en cuenta que la legislatura acaba dentro de muy poquito porque se han convocado esas elecciones generales para el próximo 28 de abril, me imagino deseoso, Artemis, de que aunque haya cambio de gobierno o no, dependiendo de las siglas, estos acuerdos se mantengan y se puedan seguir mejorando, que no vayamos a retroceder. Está claro que el decreto ley que se aprobó a principios del 2019 en el que se establece el nuevo reparto, la nueva fórmula de reparto, viene influenciado también por directrices que nos mandan desde la Unión Europea y desde organismos superiores como EDELICAT, que son los que controlan las pesquerías de los grandes túnidos en el Atlántico Norte. Por lo tanto, este decreto que se ha firmado para cambiarlo ya no podría ser una decisión aleatoria de un gobierno en particular, sino tendría que llegarse a un consenso entre los diferentes grupos que conformen el gobierno nacional. Por lo tanto, nos consta también que es un decreto en el que se venía trabajando cuando estaban en el gobierno los dirigentes anteriores del Partido Popular. El Partido Socialista es el que ha rematado lo que es la negociación y ha aprobado el decreto, pero consideramos que tiene el consenso de suficientes partidos como para que se mantengan el tiempo y no corra peligro este acuerdo que se ha llegado en relación con el atún rojo. Artemis, no sé si quieres añadir algo más en torno a esta visita. Aprovechamos también que te tenemos aquí un poquito porque estos días han sido noticia. Estuviste presente en una nueva edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta y hasta allí, lógicamente, no podía faltar el producto estrella de nuestro municipio, también los productos estrella de nuestro campo. Una alternativa más y una apuesta más decidida por el sector primario que hace el Ayuntamiento de Mogán. Sí, en los últimos 10, 15 días en Mogán ha estado en auge y en el candelero el sector primario. En la Feria Gran Canaria Me Gusta, organizada por el Cabildo de Gran Canaria, hemos estado presentes como hemos venido haciendo en los últimos tres años en los que se ha enreditado la edición de esta feria para mostrar las bonanzas del municipio, las bonanzas en materia de gastronomía, con las ferias tanto del sector de la agricultura como de la pesca, Feria del Mango, del Aguacate y la Feria del Atún. Y también, como no, para intentar mostrar otros atractivos que tiene Mogán. Hemos presentado, por un lado, el calendario deportivo, de eventos deportivos, que va a haber durante todo el ejercicio de 2019. Y también le hacíamos un guiño a la tradición, presentando y exponiendo a todos los visitantes de Gran Canaria Me Gusta, la realidad de un enclave mítico para el municipio de Mogán, como puede ser el Belén Viviente, que se realiza en la Cardonera del barrio de Venegra. Pues Artemis, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Aquí seguimos atentos a nuestro sector primario, cualquier tipo de información, ya sabes que, como siempre, pues estamos atentos a poder difundirla. Como siempre, un placer estar con ustedes, y más si es para hablar de pesca y de agricultura y en el muelle de Arguineguín, cuando ustedes quieran, Alejandro. Muchísimas gracias, Artemis Artiles. Vamos a pasar a hablar con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín para pulsar también su opinión, pero antes vamos a dejarle precisamente con esos acuerdos, con lo que decía el propio ministro Luis Plana estos días después de que se llegasen a estos acuerdos y el anuncio de esa mejora de la cuota del atún rojo y también esas negociaciones con los países vecinos. Sobre el sector pesquero, dos cosas, sin duda, hoy van a concentrar las conversaciones que mantendré a lo largo del día. La primera se refiere al tema del atún rojo. Quiero decir con satisfacción que, frente a las 255 toneladas pescadas por los aproximadamente 200 buques pesqueros de Canarias que se dedican a faenar en respecto del atún rojo, este año Canarias dispondrá de 483,5 toneladas, es decir, se producirá un incremento del 71,6%, casi el 72% de las capturas, lo cual, en mi opinión, es una excelente noticia para el sector. También, y justamente mañana me desplazo al final de mi visita directamente a Gadir, donde hay una reunión de ministros africanos de pesca y donde también estará presente mi colega, el ministro de Agricultura y Pesca marroquí. Hoy esperamos concluir por parte europea y por parte marroquí cuanto antes los trámites para que pueda entrar en vigor lo antes posible el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Saben ustedes que es muy importante para España, es muy importante para los pescadores canarios, andaluces y gallegos, y yo espero y deseo, ya indiqué hace poco que esperaba que estuviera para el verano, pero sí es antes mejor, y voy a intentar en mi visita de mañana trabajar en ese sentido para intentar que lo antes posible ese acuerdo esté en vigor. Esto ha sido lo que ha dicho Luis Plana, así comunicaba, como digo, ese acuerdo y esa mejora de la cuota del atún rojo para el archipiélago canario. Ya con nosotros, como les comentaba, el patrón mayor de la coferería de pescadores de Arquinaín, Richa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Alejandro. Contento, ¿no? Me imagino, por ir mejorando y por alcanzar. Lógicamente, hablaba con el concejal de pesca, siempre se es ambicioso en esa mejora de la cuota, pero yo creo que es un cambio sustancial, sobre todo si hacemos la comparación de de dónde venimos. Sí, este año la subida ha sido de un 72%, me parece a mí que es bastante considerable. Se está acercando a lo que, bueno, se acerca prácticamente a lo que nosotros pedíamos, ¿no? Que eran casi las 500 toneladas. Y, bueno, yo creo que el problema ahora no lo tenemos en la cuota que tenemos, ¿no? El problema creo que lo tenemos aquí, donde se han ido sumando barcos y gente a, como dije yo hace años en la relación al gobierno, parece que entre más cuotas tenemos, más problemas tenemos entre nosotros. Entonces, tenemos que sentarnos un poco, regular esto y ver qué es lo que queremos, porque esto es una pesquería que nos afecta a todos y no es, ahora no toca, que ahora nosotros nos estemos peleando, ahora que tenemos, como tú dijiste antes, una cuota considerable, donde a ver qué es lo que hacemos. Ya estuvimos el otro día, como tú bien dijiste, con el ministro y la secretaria de la General de Pesca, y, bueno, la sintonía fue buena, le explicamos dónde estuvo el error en el reparto que hicieron hace poco, donde no estábamos de acuerdo, se le propuso cambiarlo, y que todo, toda la flota, no se sienta perjudicada, sino que haya turnos cañeros que tienen que tener la cuota que tienen y luego los que somos polivalentes, la otra, pero bueno, parece que hay un pequeño sector que está en medio, donde está un poco desatabilizando todo el tema y es donde está un poco la lucha, ¿no? Es decir, que Madrid ya ha cumplido y a ver lo que hacemos aquí. Por lo tanto, a mí me preocupa eso, ¿no? El que ya aquí el problema no sea Madrid, sino sea en nosotros. Sí, porque claro, si los pescadores elijeron a los representantes para que se pongan de acuerdo y ustedes, lógicamente, junto al ministro, dicen todos ok a ese reparto, no puede ser luego que esos mismos representantes, reuniéndose, en este caso, con sus representados, pues cambien la opinión, ¿no? Cuando salen de esa reunión, sino, lógicamente, la imagen que se da no es la mejor. Sí, no, eso es poco serio. No se puede estar un día, como tú bien dices, los representantes, ante el ministro y la Secretaría General de Pesca, decir lo que nosotros, más o menos, creemos que es mejor para el sector y luego salgamos de allí, hagamos una reunión en cualquier cofradía y porque cuatro pelagatos digan que no les gusta. Aquí se busca el interés general, no de cuatro señores, o de una empresa o de dos. Se intenta que todo el mundo salga beneficiado de una pesca que pasará o no pasará, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Lo que nos vale, como tú bien dices, es eso, ¿no? Que ahora vayamos los representantes a quejarnos de un tema que los mismos armadores se estaban quejando y que ahora le hayamos puesto ahí la solución que tienen que hacer y salgamos de una reunión y vayamos así ahora, otra cosa. Eso es, bueno, yo por lo menos no soy partidario de eso porque cara a Madrid dirá, y esta gente no hay seriedad, no tienen, no saben lo que quieren, ¿no? Y yo me parece que ya somos mayorcitos como para ser inteligentes y pensar que lo que hemos debatido, lo que hemos hablado y lo que es el bienestar para todo, es lo que tiene que llegar hasta el final. Aquí no puede haber, como digo yo, pero un garbanzo no se va a dejarse un potaje. Y en eso estamos, ¿no? Te digo, yo esta mañana estoy bastante encabronado porque te llama gente, uno opina, otro opina y digo, señores, estamos hablando de la comida de mucha gente y lo que queremos es la unión, la unión y digo que todo el mundo salga contento del reparto. Hemos estado luchando años para llegar a una cuota bastante importante como esta para ahora estar dando paso hacia atrás. Pero bueno, esperemos que lo que estamos hablando, lo que estamos negociando, lo que intentamos todavía a día de hoy, yo hace poco estuve hablando tanto con el director general de pesca como Paco, el secretario nuestro, ¿no?, que está en Las Palmas, lo que queremos y lo que queremos es tranquilidad, sobre todo, que Madrid haga lo que tiene que hacer con el tema de lo que nosotros le hemos mandado, ¿entiendes?, le hemos mandado nuestras propuestas y a ver si por ahí, pues, se tranquiliza un poco esto y sobre todo que se sienta todo el mundo contento con el reparto. ¿Cuándo se sabrá exactamente ese reparto ya? Mañana es el último día para presentar las elecciones, es decir, ya hoy se mandarán, mañana es el último día, por lo tanto, también es cierto que yo le pedí por favor a la secretaria que no se dieran prisa, que hicieran las cosas bien, es decir, si hay que esperar dos semanas, se espera, pero las cosas que se hacen rápido y mal no interesa, es decir, tengan paciencia, mírenlo, estudienlo y en función de eso hagan la propuesta que nosotros más o menos queremos, pero sin prisa, que no sea algo que luego se haga mal otra vez y vamos a estar siempre a remolque, una flota peleando con la otra, nosotros no queremos eso, es decir, me parece a mí que, como digo yo, parece que se está perdiendo en la canalidad y es un egoísmo y un egoísmo donde esto no puede seguir así, tenemos que tener las cosas bastante claras y sobre todo los que somos representantes y si no que elijan a otros. Yo no voy a estar, como estuve ahí hasta hace dos meses, haciendo una reunión a cada 10 días, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, para la hora de verdad, pues está otra vez como al principio, por lo tanto, yo desde aquí le pido, es cierto es también que ayude de la mano nuestra al gobierno de Canarias, es decir, siempre ha antepuesto que las federaciones son las que tienen que decidir, tanto la regional como las provinciales, y estamos de acuerdo, como te dije, cuando salimos de la federación del gobierno, en la reunión que tuvimos, por lo tanto, me parece poco serio, ahora está diciendo otra cosa, pero en fin, es lo que hay y a ver cómo queda al final esto. Pero no tenemos que ser, no ser optimistas, ¿no? Si allí salieron ustedes convencidos, vamos a ver si finalmente todo el mundo se convence, ¿no? No, yo lo tengo claro, a mí lo que me interesa es que todo el sector no se sienta uno maltratado ni uno está, sino que todo el mundo esté contento con lo que le toque, y si alguno no está contento, pero simplemente por egoísmo, yo a esa persona o a ese armador, sinceramente, su debilidad no me interesa, porque está claro que no está luchando por el bienestar de todos, sino por el depersonal. Bueno, estaremos atentos cuando se confirme ya ese reparto, Rilla, pero ya que estamos aquí, primero para preguntarte, un poco ha empezado el año, los días están siendo espectaculares, pero creo que ha habido algunos días un poquito malos del inicio de este 2019, ¿no? No, al contrario, fíjate tú que no es común que se coja listado en el mes de diciembre y en el mes de enero, incluso a principios de febrero, aquí no ha pasado nunca, eso para que lo sepa, y bueno, también cierto es que yo por la experiencia que tengo podría decir que hemos cogido estos tres meses de diciembre, enero y algo de febrero listado, porque cuando se cogió la cuota de la tuna, los barcos grandes largaron las manchas de pescado y esos bonitos que estaban en las manchas son los que recalaron por diferentes islas y aquí tuvimos la suerte, igual que Fuerteventura, que recaló bastante listado y se cogió la cantidad que te dije, que no es normal que se coja en diciembre, enero y algo de febrero. O sea que ha sido bueno el comienzo del año. Sí, 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 pero en listado que no es normal, ahora lo que toca sería el atún rojo y el bonito del norte y estaremos esperando a ver ya, que ya debe ser ya este mes que viene, porque de momento estamos hablando del atún rojo, pero de momento no es como el año pasado, el año pasado estaba por aquí ya en el mes de enero y de momento no se han visto, pero bueno, todo tiene cola y todo se mueve, vamos a ver si llega, yo prefiero que llegue cuando se abra la veda, ni antes ni después. Por cierto, el otro día también, que al final no pudimos venir aquí a preguntarte por una información que salía de una subvención que recibía la Cofradía de Pescadores de Arquinín para renovación y todo relacionado con el medio ambiente, creo que para iluminación. Sí, 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 nosotros ya estamos luchando, es decir, la Cofradía ha cambiado toda la iluminaria, lo que es Lulef, estamos ahorrando sobre todo por el coste que conlleva a las Cofradías y bueno, en eso estamos, también llevamos negociando con el Cabildo hace ya unos cuatro años otra vez, no con el Cabildo, con el GAL, que es el Grupo de Acción Costera, queríamos poner en el techo de la Cofradía plata, placas fotovoltaicas, que creo que ayuda al medio ambiente y sobre todo a los costes de cada Cofradía. Todo lo que sea modernidad, medio ambiente y que no sea costoso, eso es bueno no solo para las Cofradías, sino para cualquier casa también, sabe lo que es de familia, que tenga ese coste que sea el mínimo posible. Adaptándose lógicamente a los nuevos tiempos y ahorrando costes. Richard, nada, muchísimas gracias y nada, seguir luyendo por el sector y que sea este 2019 positivo y que haya todo ese producto para la feria de este verano, que no sea como el año pasado, vamos a ver si el año cambia y tenemos producto para esta feria. Esperemos no tener que estar pensando en que si viene y no viene y que tengamos atún nuestro, me refiero a nuestro, a ver lo que ha desembarcado aquí en el Puerto Quineguín, para la feria, que creo que es importante y que estos años ha sido un éxito, creo yo desde mi punto de vista, y no debería perderse, es un tema, incluso yo diría más, le dije una vez a Artemis, que dado el éxito que ha tenido, tampoco cabría la posibilidad de hacerlo en invierno, para que también el turista que venga compruebe y vea de antemano lo que se hace aquí, qué se pesca aquí y sobre todo que lo prueben, porque a muchos de ellos te puedo asegurar que están acostumbrados a otro tipo de pescado y no conocen lo que es el atún fresco. Bueno, quién sabe, la propuesta queda ahí en el aire. Richard, muchísimas gracias. A ti, venga. Terminamos este nuestro primer espacio aquí en Mogán al Día, hablando de pesca, abriendo nuestro programa. No se vayan porque a la vuelta, como siempre, hablamos todos los temas, aquí a través de Radio Televisión Mogán. Continuamos aquí en nuestro programa semanal y lo hacemos en nuestro siguiente espacio, el que como cada 15 días aproximadamente, o 20, dependiendo también de nuestras agendas, reservamos para el derecho. En los próximos minutos vamos a hablar de un tema interesante en este campo y lo vamos a hacer con nuestro abogado de referencia, Oscar López. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Oscar? Muy bien. Bueno, ya el mes de febrero ha avanzado y prácticamente terminando el segundo mes del año y la verdad que todo va muy, pero que muy rápido, como ya es habitual de todas formas. Y ya metido en los carnavales y muy bien, muy contento. Pues sí, todos contentos con la fiesta de los canarios y canarias. Bueno, Oscar, vamos a hablar hoy de un tema del cual ya nos avanzaba prácticamente al principio de año, cuando hablábamos la primera ocasión, hablábamos de que íbamos a reservar un programa para hablar de algo que quizás pueda afectar también a ciudadanos del municipio de Mogán, como es el alquiler vacacional. Pero antes de meternos en este tema, bueno, te quería así preguntar un poco por lo que está sucediendo en el juicio más mediático de la historia de la democracia española, el juicio al procés, que ha comenzado estos días, ¿no? Sí, el juicio yo no lo estoy siguiendo al dedillo, pero sí es verdad que lo que he escuchado, pues que es más bien un mitin político que lo que viene siendo una declaración ante un tribunal de justicia, ¿no? Pero bueno, también se está publicando y retransmitiendo por streaming, además prácticamente al día, que no es negativo, pero particularmente creo que es más bien incentivar o propiciar un circo, ¿no?, un show, de una cosa tan seria como es un juicio. Pero bueno. Y con un tema tan sensible. Es verdad que todos queremos enterarnos de lo que ahí está pasando, pero de que lo sepamos prácticamente al instante y de que los medios saquen la parte que más les interesa para resaltar de esas declaraciones de los acusados, también está dando para mucho lo que están diciendo los fiscales, las defensas, que fueron los primeros en hablar, los abogados de los acusados, en definitiva que está cambiando todo, Oscar. Nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, pero es verdad que para la justicia no sé si del todo es positivo. La justicia siempre ha sido pública. Tú puedes acceder, el sumario no esté en secreto, tú puedes acceder, si no puedes hacer las grabaciones o ver luego están las actas y demás. Pero en este caso lo han decidido hacer así, que será también porque es una excepción. No creo que el futuro vaya a ser a transmitir los juicios en directo, porque si no esto sería muy distinto. Pero a ver. Lo que está claro es que tiene sus partes positivas y negativas. Quizás la positiva yo la veo en el que ya todo el mundo puede saber exactamente cómo funciona un juicio sin estar allí, de cómo funciona, cómo es el mecanismo. Para dar pedagogía y ver cómo funciona el juicio, cómo son las fases y cómo tienen que ser las cosas, pues es muy interesante. Pero yo te digo que yo creo que esto más bien es un show o de cara a la galería, pues lavarse un poco la imagen de la justicia española también o que no haya dudas. Porque desde las cuestiones previas, el primer día de la vista, está todo puesto en Europa, en el Tribunal de Justicia y Derechos Humanos, porque parece ser que esta es la defensa a donde quieren llegar prácticamente todos los acusados. Sí, van a llegar hasta estas instancias, ¿no? Aunque todavía va a faltar algunos meses, va a durar exactamente tres, hablaban, hasta que se sepa, ¿no? El fallo, la sentencia, y a partir de ahí veremos cuál es esa sentencia que no va a gustar a todos. Eso ya lo podemos adelantar, ya se sabe. En ese momento podemos tener un buen programa sobre este tema porque va a ser un tema muy interesante judicial para hablarlo y para comentarlo. En fin, tema que está en la actualidad y que queríamos preguntarle, como no, a Óscar López porque seguro que los profesionales y también que ustedes, está todo el mundo pendiente de lo que allí se dice, sobre todo porque los medios también lo retransmiten y nos lo cuentan por detalle lo que está teniendo lugar estos días con este juicio al proceso. Pero nos centramos en algo, como decía yo al principio, más cercano porque afecta a Canarias. Somos una comunidad autónoma que vive del turismo y en este caso, desde hace unos años a esta parte, pues se ha metido en el debate y también en la ley el tema del alquiler vacacional, Óscar. Y decías antes que quizá nos afecte en el municipio de Mogán, no, seguramente nos afecte en el municipio de Mogán, un municipio prácticamente íntegramente turístico y entonces nos afecta sí o sí. Y bueno, el alquiler vacacional ha tenido mucha controversia porque hay muchos hoteleros también que han querido que esto se regule, que no les afecte a la actividad, sobre todo, hotelera. Y bueno, ahora mismo el decreto que sacó el gobierno de Canarias por lo visto se va a volver a redactar, enfocar de otra manera porque el Tribunal Supremo ya lo ha tumbado, lo tumbó primero en cuestiones trascendentales el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ahora también el Supremo se ha ratificado. Y alquiler vacacional, para que la gente entienda que distinguimos desde un alquiler normal porque ya la ley de arrendamiento urbano no los contempla, se separa, se sale de esa ley esos alquileres turísticos, alquileres vacacionales y que son esos alquileres que tienen un uso turístico, un fin eminentemente turístico y la controversia que ahora que cada regulación, cada comunidad autónoma tiene su propia regulación. Vale, entonces aquí es lo que vamos a intentar un poco hablar y comentar. Claro que no es lo mismo cuando tenemos una propiedad y la alquilamos de larga temporada para gente que pasa aquí, como es el caso en el municipio de Moana, gente que tiene apartamentos alquilados a personas y prácticamente ya lo tienen definido año tras año, a utilizar esta propiedad para precisamente gente que viene puntualmente en una fecha determinada y con un fin vacacional que nada tiene que ver con el otro. Efectivamente, no es lo mismo un alquiler de arrendamiento de vivienda, alquiler de arrendamiento de vivienda por temporada, a lo mejor por seis meses, que es lo normal, que un alquiler vacacional de uso turístico en una serie de condiciones. No es lo mismo. Entonces es lo que la ley o el decreto del gobierno de Canarias está intentando regular, de qué manera hacerlo, cómo hacerlo, que no se influya la actividad turística con la actividad residencial, que es también un problema que va a existir seguro en comunidades de propietarios, en propiedad horizontal. Y todo este tema es lo que la gente desconoce porque hasta hoy en día se alquilaba demasiado fácil. Ahora hay que cumplir, si lo vas a hacer con este fin, pues una serie de requisitos prácticamente como si fueras un operador turístico, un empresario turístico. Por cierto, remontándonos a esto, Oscar, yo recuerdo algo, es verdad que se ha metido en el debate de unos años a esta parte, pero sí recuerdo, esto sobre todo viene de las grandes ciudades, de las grandes urbes, donde mucha gente cuando visitaba estas grandes ciudades utilizaba este tipo de apartamentos. Sobre todo recuerdo polémicas bastante importantes de ciudades como Madrid y como Barcelona. Es que viene de ahí, ahí ha habido un choque entre lo que es la actividad residencial de la gente que vive en la ciudad, sobre todo en edificios, a los turistas, a la gente que alquila esas viviendas de manera turística y es esa confrontación entre un modelo de yo vivo aquí, yo descanso, yo resido con tranquilidad, a un modelo de actividad turística, entra, sale gente, ruido, problemas para aparcar, pues mucho de estos temas es lo que se está regulando con todos estos decretos porque encima no solo es que cada comunidad autónoma tenga su legislación, sino que las comunidades autónomas después lo están derivando, pues en nuestro caso es Cabildo Ayuntamiento o la Península Ayuntamientos y Diputaciones y es una maraña. Como siempre el día a día ha adelantado a la ley y la ley rápidamente ha tenido que actuar. Ese es el primer detalle que te iba a destacar y es que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre la regulación que han querido tirar, como se suele decir, la pelota a Cabildos y a Ayuntamientos que estos no han acogido de buen grado y ahí está la controversia. Claro, es que también tiene su parte lógica porque no es lo mismo Barcelona que Maspalomas o que Mogán. Entonces, cada uno ha intentado concretar ni en lo mismo el hierro que Gran Canaria o Fuerteventura. Entonces, lo que han querido es que cada... las peculiaridades de cada zona pues se vean reflejadas y permita incentivar este tipo de alquileres también, esta actividad económica. Pero es que el decreto de Canarias el gran problema que ha tenido es que prohibió el alquiler vacacional, el alquiler turístico, lo prohibió en zona turística. Se supone que para no afectar a los hoteleros. Entonces, es una cosa que no tiene lógica porque si tú quieres que ese alquiler vacacional pues no pierda a lo mejor la calidad de imagen o que tiene las zonas turísticas y demás, regula de otra manera, regula con unas condiciones, unas calidades materiales y servicios, pero no prohíba en zona turística el alquiler turístico. No tiene sentido. Quizás en zona residencial prohíbe el alquiler turístico. Tendría más lógica. Pero claro, las presiones son las que son y es verdad que los hoteleros pues se quejaron, empezaron con la queja y eso pues rápidamente ha obligado a actuar rápidamente, quizás sin estudiar bien el tema de que se podía afectar a mucha gente que lógicamente pues ha hecho de esto también su modo de vida. Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida de la manera que quiera. Eso sí, lógicamente cumpliendo con la normativa que es precisamente lo que piden también estas personas, que se regula. Una papa caliente que tampoco el gobierno de Canarias la cogió con mucho gusto y tenía estas presiones. También los hoteleros vienen del pasado como se alquilaban este tipo de alojamientos, se alquilaban de manera turística, sin que hubiera regulación, sin que pagaran impuestos, sin que soportaban lo mismo que soportaba un operador turístico como un hotelero. Porque no soporta ni la misma carga fiscal ni la misma carga de obligaciones ni servicios que tiene que prestar. Ahora, todo esto se está regulando, que es lo que ahora vamos a entrar más en detalle. Las condiciones fiscales, que tiene que hacer el propietario que alquile turísticamente, y también las condiciones de urbanismo, de la vivienda. Es decir, la vivienda tiene que cumplir unos requisitos. Solo puede tener esas personas. Cuando se registra, a la policía le aviso de que tengo estos aquí registrados. Dado de alta importancia turística, tienes que registrarte en un registro turístico. Tienes que cumplir, pues, juego de sábana. Tiene que haber un espejo, tiene que haber un secador, tiene que haber horno, microondas. Vale, entonces, todo esto está regulado en el decreto. Todas las características y ciencias que tiene que tener un teléfono de atención en un caso de Canarias de 12 horas. Tienes que tener los servicios y los precios de los servicios, si tiene limpieza, si no tiene limpieza, recogida, pactados en un cartel. Son ciertas cosas que antes yo alquilo mi vivienda como si fuera una vivienda, pero que estás un mes o estás 15 días y se alquilo a otro. Entonces, ahí es la controversia que también los hoteleros tenían su parte de razones. Es que hay una actividad que no está regulada. Que yo sí la tengo regulada y el otro no. Pues ahí es donde hemos... Pues, hablemos precisamente de eso, de los requisitos. Prácticamente se les exige lo mismo que a un... Claro, si tú tienes una... Es que después hay que diferenciar. No es lo mismo, el que alquila una... En Canarias no se distingue, pero en otras comunidades autónomas sí. Yo alquilo mi vivienda vacacional. Mi segunda vivienda la alquilo durante un periodo de tiempo al año. Vale, durante el mes de verano la utilizo y durante el resto del año, pues, los meses de verano la utilizo tres meses y los nueve meses restantes la alquilo. No se le impute igual si una persona, un profesional que un particular. Que si es una actividad económica que yo realizo como profesional, entonces ahí ya tengo que pagar mis trimestrales con el IJIC. Si lo hago de manera temporal, pues, se permite hacerlo como... O bien, como rendimiento de capital inmobiliario, es un tema más bien fiscal. Y no te tienes... Y si eres como empresa, pues, pagas tu IJIC como empresario. Y si eres como profesional, pues, pagas tu IRPF. Claro. Pero tienes que estar dado de alta. Son simplemente si la utilizo como medio de vida o como lo aprovecho las temporadas y lo alquilo. O sea, que es tan fina la línea, Oscar, que la regulación en este caso tiene que hilar muy fino. Claro, porque me estás hablando de que, claro, no es lo mismo de manera particular a que yo esa vivienda la meta en una de estas plataformas y esté continuamente ahí para que cualquier persona ceda a ello, ¿no? Esas diferencias son las que marcan al final. Y es lo que se está intentando regular ahora. Es decir, si ya tú lo vendes a través de plataformas y demás, ya estás utilizando algo como una actividad profesional. ¿Vale? Que si yo, pues, tengo el apartamento vacío nueve meses, lo utilizo solo en verano, pues, yo lo voy a alquilar por temporada. Solo alquilo hace seis meses como un arrendamiento urbano de vivienda por temporada. ¿Vale? Pero si ya yo lo estoy alquilando de manera turística, pues, tengo que estar dado de alta a mis impuestos que el arrendamiento urbano también tiene que pagar sus impuestos. ¿Vale? Pero en este caso en los alquileres turísticos mucho más. Porque ya tú estás generando mucho más economía con entradas y salidas. Hasta las entregas de llaves se tienen que regular de qué día, qué día, de qué hora, qué hora. ¿Cómo te la entrego? Pero yo a lo que voy, luego, porque me imagino que tantos inspectores no hay en la calle, esas otras, ¿no? Porque, claro, son las comunidades autónomas las que tendrán que velar por qué esto se cumpla y ahí también entra en juego pues quiénes son los encargados de que esto se regule como dice la ley, ¿no? Efectivamente, pues tendrán que, esperemos que también sea una cosa más local y que los ayuntamientos, porque si es la comunidad autónoma no lo va a poder regular. O sea, que los ayuntamientos regulen y también el sector hotelero pues haya denuncias y demás que se puedan ir e investigar todo este tipo de cosas. Porque antes se alquilaba y muchas veces ni se pagaban impuestos ni se hacía absolutamente nada. Entonces, la regulación también es buena para incentivar la calidad de nuestro turismo. Esto no sea tampoco barra libre, ¿no? Una réplica bananera, como se dice. Aquí tiene que haber una serie de regulación porque vivimos del turismo y tenemos que regular este sector turístico. Pero también no me prohíba el alquiler turístico en suelo turístico, en suelo turístico, regúlalo de esta manera. Ahora, de momento, ¿en qué situación nos encontramos, Oscar? Estaba el decreto en vigor que prohibía el alquiler para que sea una zona turística pero el Supremo lo ha tumbado. Esos artículos lo han tumbado. Entonces, por lo que yo he escuchado, se va a volver a hacer otro decreto nuevo con el consenso de las fuerzas políticas. Imagino que ya será después de las elecciones para regular este tema y se tendrá que poner de acuerdo con Cabildo y con ayuntamientos. Evidentemente, lo primero hay que tener en cuenta que si tú lo vas a hacer como una actividad turística y lo puedes hacer como una actividad turística, tienes que estar dado de alto los impuestos porque la gente no entiende esto. Decir, no, no, que tú estás haciendo una actividad turística, ya sea como profesional o como operador por particular, tienes que tributar por esto. Eso es primero y luego cumplir la serie de requisitos que te acabo de decir como operador turístico. Estás creando turísticamente un apartamento que ya son todos estos servicios de calidad y de mobiliario que tienes que contemplar ahí. Me imagino que entre esos requisitos tampoco se... o habrá diferencias entre a lo mejor hacerlo en uno al que tiene un complejo de apartamentos. Ahí también me imagino que habrá diferencias en ese caso. No, después la... lo que es la calidad de cada apartamento, ellos te lo ponen porque tienes que tener una habitación, tienes que tener un baño, tienes que tener una cocina. Para tener tres o cuatro habitaciones pues aquí solo puede haber siete inquilinos. Pues siete, no puedes meter diez. Todo esto está regulado, da igual que sea en un piso o en otro. El problema está cuando es en zona residencial, en una zona donde residen en familia y ahí a lo mejor vamos a poner un caso de cuatro y cuatro ocho viviendas en un edificio y tres quieren alquilar pero los otros no. De ahí qué pasa. Entonces lo que se ha dicho es que se tiene que aprobar a través de junta de propietarios si se permite o no se permite el adquirir vacacionar en ese complejo porque ahí sí puede haber una confrontación entre la gente que reside y la que no. Eso puede pasar aquí en Playa de la Quineín por ejemplo muy fácilmente. Claro. Entonces todo eso va a tener que regularse porque no es el derecho que yo tengo con mi propiedad, con mis bienes hacer lo que quiere y generar la economía que yo decida generar pero sin perjudicar el derecho de los demás y es el límite que es la complicación que tiene este decreto y yo no veo tanto el problema que el adquirido vacacionar esté en zona turística sino viceversa que en zona residencial aquí en por ejemplo en el Quineín que estamos al lado de la playa y vienen muchos turistas puede haberlo en muchos edificios. Así es y que tengan que conjugar ahí el derecho de unos y de otros. Sanciones. Las sanciones pueden ser lógicamente fiscales y también de otro tipo Oscar. Sanciones fiscales porque si no evidentemente Hacienda te puede caer detrás pero después también hay multas hay multas de creo que en el caso de Canarias de 30.000 hasta 300.000 euros de multas según depende de tu actividad y de cómo hagas las cosas si no cumples con todos estos requisitos que establece el decreto de calidades y demás y luego también que te pueden llegar incluso a prohibir alquilar esa vivienda en carácter vacacional pero todo esto siempre tiene que haber un buen contrato que se firme entre las partes especificando servicios calidades y demás mientras esté todo regulado al final está cubierto el propietario que alquile pero tiene que cumplir es que hay propietarios que no cumplen ni acatan ningún tipo de regla entonces ¿te ha visto ya con algún caso de este tipo o de momento está todo ahí en ese limbo? de momento está en un pequeño limbo que si hay algún que otro caso que la gente viene mucho a preguntar y a asesorarse y le decimos en tu caso como particular vamos a hablar con el asesor fiscal lo que más te conviene es darte de alta los tributas como IRPF o los tributas como el IJIC ya vamos viendo si no es lo mismo una persona que tenga un apartamento o alguna persona que tenga cuatro apartamentos que se dedique sola a eso o no y en principio decir mira tiene que cumplir estos requisitos vale también es una actividad informativa hasta que el decreto pues ya sale definitivo porque es zona turística que es zona turística es una línea claro de aquí aquí es zona turística y de aquí aquí no es zona turística entonces se permite el adquiler vacacional un tema un tema controvertido en estos momentos para ustedes para los profesionales para los que están en el sector para aquellos que ahora mismo están pensando porque tiene unos réditos económicos y es verdad que vivimos de esto se puede utilizar hay mucha gente seguramente que lo está haciendo y esperando que cumplan con la ley el problema también es que en el pasado también con la crisis y demás pues había complejos de apartamentos también a lo mejor pues estaban un poco más deteriorados o más antiguos que la gente los empresarios vendían vendían los apartamentos y los compraran particulares pues le hacían su pequeña reforma la tenían para el verano como segunda vivienda y ahora que el turismo está viniendo otra vez que está volviendo a caminar a fusionar la cosa es cuando dicen no ahora tú no puedes alquilar esa vivienda como alquiler vacacional otra vez la controversia es esta entonces pues ya perjudicas a ese particular que su día compró y hay muchos complejos en los que hay actividad turística mezclada con propietario y eso lo tenemos en Puerto Rico por ejemplo efectivamente eso lo tenemos en Puerto Rico sin ir más lejos y en muchos casos en muchísimos casos en casi todos los complejos de Puerto Rico y se ha permitido el uso residencial de apartamentos turísticos cosa que es difícil de entender y ahora que yo lo quiero alquilar de zona turística pues me pones impedimento porque entonces hay que leer muy fino y que yo veo peor para el turismo que haya residencial o sea actividad residencial o gente viviendo en zona turística porque son servicios muy distintos a los que necesita un turista es lo que no se debió permitir nunca ni en Puerto Rico ni en zonas como Playa del Inglés donde también sabemos que hay muchísimos bungalows apartamentos que empadronadas en edificios de apartamentos en edificios turísticos es que no tiene sentido eso sí que no tiene sentido eso sí que no tiene sentido y no lo otro el impedir que en una zona turística se impida el adquirir o vacacionar y todo eso redunda después en la imagen en la calidad del municipio que si pongo la ropa interior a colgar en el balcón a secar en el balcón o muchas otras cosas como ir a comprar como basura ¿crees que puede ser positivo que esto lo terminen regulando los propios ayuntamientos? que conozcan la situación quizás más de primera mano Oscar o crees que es tirarles una pelota a lo mejor que no les toca no lo sé esta es una pelota que ellos no quieren seguramente ahora mismo coger pero creo que es la administración que más puede regular concretamente a su interés no es lo mismo Galdar que Más Paloma o que Mojón ¿no? entonces yo creo que tiene que haber un marco general y que cada ayuntamiento pueda regular un poquito mejor o más concretamente en donde sí y en donde no donde ponen sus límites y sobre todo que sí tenga después una capacidad de inspección que no es lo mismo inspeccionar siete islas que un municipio claro pero habría que entonces ya mostrar un departamento más ¿no? en dichos ayuntamientos que es quizás ahora mismo la problemática que viene en todos los asuntos de todas formas como comentábamos al principio las cosas van cambiando se van adaptando y al final las instituciones en este caso las administraciones locales autónomas tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias porque como todo hay que regularlo hay que meterle mano no dejar que el problema siga creciendo yo tantos problemas después no los veo en en Mogán ni en San Bartolomé por ejemplo más en Las Palmas ¿dónde pongo el límite? ¿dónde permite el aquel turístico y dónde no? ¿en qué calle pongo el límite? ¿la zona de Las Canteras sí? ¿la zona de Vegetta no? ¿o sí? ¿o cómo lo hace? después la Junta de Propiedades ya que ellos digan si se puede o no se puede pero ¿cómo lo hace la administración? ¿o en la Guineaí? ¿en qué parte sí? ¿en qué parte no? ¿o en Puerto Rico? entonces como ya ahí van a tener que cada municipio conoce su realidad decir bueno aquí sí se permite el vacacional porque es una zona muy turística no hay ningún problema pero ¿y en Las Palmas? ¿cómo lo van a hacer? entonces por eso entiendo que puede ser positivo que cada municipio atendiendo a sus peculiaridades pueda regular todo esto estamos en un año 2019 donde vamos a ir a votar en varias ocasiones hay que esperar a ver qué gobiernos son los que finalmente no gobiernan para saber finalmente qué van a hacer con esta papa caliente evidentemente en primer lugar hay que saber qué pasa en el gobierno de Canarias que es el que tiene las competencias que tiene que sacar el decreto marco y después ver que en cada isla pues harán a Cabildo sus correspondientes sesiones y yo imagino que después también los ayuntamientos pero por ahora está el que está vigente pero anulado anulada la prohibición de que no se permite el zona turístico o sea el Supremo que va a controlar la competencia la libertad de empresa y de mercado eso sí que yo no lo veía lógica quizás por unas cuestiones urbanísticas o de servicios y demás lo pueda regular de esa manera pero no no decir que zona turística tú no puedes alquilar turísticamente bueno aquellos que están pensando en alquiler esta vivienda de forma vacacional ¿qué le podemos decir en estos momentos? hombre que no es tan sencillo entonces si tienes que cumplir una serie de requisitos no solo el tema de los impuestos que es lo que la gente un poco más siempre choca sino de reforma a lo mejor incluso de tu apartamento si no cumple la serie de requisitos ya no te cuento la instalación de un extintor sino las calidades porque también se está hablando de calidades y de cómo se hacen las entregas de llaves al final es una actividad profesional que tú tienes que estar allí tienes que tener un teléfono de atención tienes que hacerte responsable si el acondicionado no funciona tienes que tener unas condiciones porque todo esto está regulado en un marco turístico que tiene una regulación de un servicio que tú tienes que prestarle y entonces pues es lo que pero bueno que una vez se haga esto puedas tener esta actividad sin mayor problema ahora en Canarias también evidentemente solo turístico y evidentemente genera economía que se estima que hay unos un millón trescientos mil turistas en Canarias que vienen de esta manera sí que estamos hablando de un número importante que deja aquí su dinero sí que viene por quince días viene por un mes y prefieren hacerlo de esta manera y que en muchos casos este turismo es el que luego se mueve y gasta tiene un gasto importante es el que va a las terrazas a los bares se mueve viaja, visita no es el turismo más desolible que está dentro de los del sol ahí radica también parte del interés es un turista este el que sí gasta en restaurantes el que sí compra en tiendas y el que se mueve un turista que también puede interesar pero también ese turismo con esos precios no puede ser que sea demasiado desde mi punto de vista un turismo demasiado barato tampoco tiene que ver una serie de calidades para ello puede exigir un precio y que venga un turismo de cierta calidad porque si no después viene un turismo un poco de menos calidad que genera más inconvenientes que otra cosa sí, está claro ese también es un tema muy complicado es un tema muy complicado y en el que se tienen que sentar todas las partes implicadas y tratarlo de manera responsable y no los medios que es que últimamente estamos cansados de que con cualquier tema las partes implicadas estén lanzando sus mensajes a los medios y no sentándose en una mesa a negociarlo evidentemente de todas maneras el decreto yo creo que el gobierno de Canarias fue por el camino fácil al final lo han tumbado y ahora se tienen que sentar todas las partes a regular todo esto y con esta idea es decir tenemos este problema vivimos del turismo estamos en Canarias vamos a hacerlo de la mejor manera posible evidentemente en zona turística por muchos hoteleros y alojamientos de apartamentos que haya pues si hay propietarios que pueden alquilar que lo alquilen de qué manera cómo se hace con qué tipo de calidad es como lo queremos hacer y luego que ya se empiece a funcionar y el problema que yo te digo Ale que lo veo más difícil de solucionar que no sé cómo se hará y ya tiene que ser a través de la Junta de Propietarios es alquilar el alquiler vacacional en zonas residenciales eso va a ser el mayor problema porque así si nos han llamado al despacho muchos propietarios de comunidades preguntando por este tipo y lo puedo hacer o no lo puedo hacer cómo se hace me lo pueden impedir me lo pueden prohibir prohibir que no sea unónimamente por la Junta creo que no te lo van a poder prohibir aunque no sea de manera unónima pero permitir si van a necesitar una mayoría pues Oscar vamos a tener que dejar el tema que pase algún tiempo para saber finalmente cómo se va a poder llevar a cabo y finalmente cuál va a ser la ley que lo regule que lo regule todo bien definido y que en el que todas las partes al final estén lo único que dejar claro que por ahora se puede alquilar de manera turística en Canarias porque está este decreto excepto lo que está tumbado por el Supremo está en vigor se puede alquilar el que tenga una vivienda lo puede hacer pero eso que tiene complejo requisito y aquí vamos a ver cómo se enfoca de que era el futuro con el nuevo decreto Oscar pues nada si hay alguna duda por parte de los que no ven ni nos escuchan ya saben que tienen a Ceballos Navarros ahí en la calle La Jilla y recuérdanos el contacto y el horario que ustedes están por ahí calle La Jilla número 5 en el segundo piso teléfono 928-15-0330 o 626-07-8803 y ahí estamos de lunes a viernes en horario de mañana prácticamente nos pueden encontrar ahí pues Oscar nada más muchísimas gracias como siempre por acercarnos a este tema interesante y estamos atentos como siempre a la actualidad para traer algún tema pues de cara a las próximas semanas que pueda interesar a todos los que nos siguen vamos a tener temas moviditos también este año seguro seguro que será de esta manera Oscar muchísimas gracias gracias a ustedes bueno encaramos la parte final de nuestro programa hacemos un alto y a la vuelta entramos ya en la recta final para comentar sobre todo la agenda de estos próximos días aquí en el municipio de Mogán encaramos ya la recta final de nuestro programa después de hablar del sector de la pesca y hablar también de un tema muy interesante como ha sido el alquiler vacacional entramos en la parte final que hemos reservado hoy antes de despedirnos para hablar de la agenda para estos próximos días aquí en el municipio así que vamos ya a verla en pantalla porque el parque Nicolás Quesada va a coger tres actividades para la jornada del viernes la del sábado y la del domingo concretamente el viernes a las 9 de la noche habrá teatro con la comedia Tres cabras y un destino el sábado 23 de febrero con una noche disco a partir de las 9 de la noche y luego el domingo 24 el musical en familia a partir de las 7 de la tarde como pueden comprobar pues ya avanzamos también algunas de esas actividades que tendrán lugar lo que van a ser los primeros días del mes de marzo como va a ser cine noche de carnaval y esa fiesta infantil de disfrace aunque eso mejor lo dejamos para comentárselos a ustedes de cara a la próxima semana dicho esto en cuanto a la agenda y a todas esas actividades que se desarrollarán en el parque Nicolás Quesada de Mogán Casco tanto este fin de semana como el siguiente ahora si ponemos el cierre nos marchamos como siempre a ustedes agradeciéndoles la atención prestada y eso sí deseando que pasen ustedes un feliz fin de semana nosotros como siempre nos volvemos a encontrar aquí dentro de exactamente 7 días hasta la próxima adiós Chau